Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Vaya V en VTV. Muy buenas noches, Iago. Buenas noches, Clavero, queridos amigos. Solo hay dos razones para que nos estéis viendo hoy teniendo en cuenta que el Celta y el Depor se juegan la vida. Una, que no os guste el fútbol y la otra que os quedasteis sin la wifi del vecino de arriba y no podáis verlo a través de roja directa. Solución, piratead la wifi del vecino de abajo. Así es, Celta y Depor se están jugando en estos momentos, su permanencia en primera, pero a los que nos estáis viendo seguro que no os interesa. Por eso tenemos otras cosas que os van a gustar. Bienvenidos. Tampoco tanto. Y empezamos el programa de hoy hablando del Día del Orgullo Friki que se celebró el pasado 25 de mayo. Eso es, ¿con qué combatimos a los futboleros? Con frikis. Es decir, le damos de su propia medicina. Bravo. Y coincidiendo con el Día del Orgullo Friki en la Colonia se celebró el evento que congrega más frikis por metro cuadrado, el Expo Taku. Más frikis por metro cuadrado se encuentran en el Expo Taku, menos frikis por metro cuadrado en la Ciudad de la Cultura. Y aún así, hay. Y este año acudimos a Expo Taku y estuvimos hablando con todos los cosplayers. ¿Y quiénes son los cosplayers? Pues aquellos que se disfrazan, los otakus que se disfrazan de personajes de anime y de manga. Yo le llamo carnavale. Cosplayer, otaku, anime, todas esas palabras no significan nada para muchos, pero significan mucho para unos pocos. En el fondo, el manga no es muy diferente de las religiones. Desembarcamos en Expo Taku con un objetivo muy claro. Encontrar a nuestro amigo Máximo Frick. ¡Hiller Gun! ¡Hiller Gun! ¡Hiller Gun! ¡Vamos allá! Yo soy un chico raro, si lo saben muy bien. Me gustan manga y anime y los videojuegos también. Me gusta ser criticado por la gente normal. Así me siento distinto, así me siento distinto. ¿De qué vais caracterizados? A ver, a hacerme un hueco aquí. Bleach, ¿eh? Bleach es la serie. ¿Y el personaje es? Es chico. Es un humano que consigue los poderes de Shinigami y también es parte hollow. ¿Tú no vienes disfrazado? Voy disfrazado de chico normal y corriente. ¡Anda! Ah, pues que he logrado, ¿eh? Sí, lo sé. ¿Cómo de freaky eres tú, entonces? Hice varios test por internet y siempre me salía freaky total. Queremos encontrar a Máximo Frick, que es este chico de aquí. ¡Hiller Gun! Sí, estaba el año pasado, lo vi. ¿Y dónde está este año? No lo sé, no lo vi. A ver, ¿cómo es? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues en teoría se tendría que sacar la espada para atacar, pero bueno, ahora no tenemos espada. Ah, digamos que esto es como un hola que hace y después ya saca la espada y ya mata a todo el mundo. Sí. Y este caballero aquí con su puro, hola, ¿qué tal? Hola, pues mira, yo voy de Capone Gang Veggie. Tiene una recompensa de 138 millones de euros por su cabeza, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que si ahora te corto la cabeza me dan 138 millones de euros? Sí, si vas al mundo imaginario del manga, sí. Una cosilla, estamos buscando a Máximo Frick, que lo entrevistamos el año pasado. Lo habéis visto, es un sujeto muy peligroso que invoca la megabola. ¿Y larga? Este no, no, he visto, eso que le damos una vuelta muy grande por las hipotasquillas no lo he visto, no. A ver, Aru, tú eres artista, haces música, ¿por qué te gusta tanto la cultura japonesa? Cuéntanos. Bueno, empecé desde pequeñita, como todo el mundo, viendo series como Digimon, Dragon Ball y todo eso, y me emocioné mucho por la música porque era música pegadiza y empezaba a cantarla y digo, ¿por qué no la canto yo? Y tú, ¿vienes de cosplayer o ya te has creado tu propia imagen? ¿Cómo es esto? Este estilo me lo ha hecho Nugi, que es el presentador, que me lo ha hecho directamente, me ha puesto una camisa, una especie de lacito con kimono y unas medias. Yo soy un otaku muy amateur aún, yo estoy iniciándome en esto. Tú también, pues has empezado fuerte, chica, ¿eh? Porque vienes ya nicolado. Es la bella, es mío. Precio cinco cajas de micados, eso no se resete nada. Cinco cajas de micados, o sea, te compró tu amiga por cinco paquetes de micados. Es una mentirosa, es una friki empedernida. No es verdad. ¿Por qué dais abrazos gratis? ¿Para un poco animar a la gente o por qué vais vosotras escasas de brazos? De abrazo. Me os aburríais un poco. ¿Os aburríais un poco? Sí. O sea, que venís a ligar a Spotaku también, un poquito. A ver, bueno. Bueno. ¿Cómo puedo subir? Estamos intentando encontrar a Máximo Frick, que es este chico de aquí, que nos proporcionó grandes momentos. ¡Híler Gag! O sea, antes estaba por allí. Antes estaba por allí. A ver si me echáis una mano. Estoy buscando a alguien que entrevisté el año pasado, que se llama Máximo Frick. ¡Híler Gag! Sí, estaba cerrando. Pero no se marchó, estaba pasando solo. Este chaval de aquí, vengo en su búsqueda. ¿Lo habéis visto alguno, alguien? ¡Híler Gag! Por favor. ¿No habéis visto a Máximo Frick? No. Y eres un poquito fresca, ¿no? A Spotaku. ¿Cómo es esto? Es que es así el personaje. Estamos buscando a alguien que entrevistamos el año pasado, que se trata de Máximo Frick. ¡Híler Gag! ¡Ah, sí, está! ¿Cómo que está? No, no, es él. ¿Es él? Seguro. ¿Es este chico de negro? Doy fe 100% de que es él. O sea, hemos dado con él ya. Pero tiene que caracterizarse, que lo tiene todo ahí tirado. Un ensuelo, la máscara y todo. Alejandro, ¿podemos hablar contigo solo un momentito? Márchate. ¿Eh? ¿No os bastó con el año pasado o qué? Márchate. Vamos a dejarle con sus cosas. Hay que respetar a las estrellas de televisión, que a veces son así. A veces quieren hablar, otras veces no. Y aquí seguimos, en Vaya V, Nube Televisión, los sábados y los domingos a las 10 menos 20 de la noche. Y os recordamos las redes sociales en las que nos podéis seguir. Facebook, Twitter y también nuestro canal de YouTube. Uy, 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 atención, compañeros, que me chivan por pinganillo. Sí que hay gol, 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 gol del Celta cuando corre el minuto. No, no, perdón, perdón. Gol del Depor. Acaba de marcar el Depor. Yago, no tienes pinganillo. Ya, oye, pues es verdad. Yo que me quería sentir como Dani Pedrosa por un día y no hay manera. Oye, no sabemos cómo van los partidos del siglo, por cierto. ¿Por qué? Porque para nosotros el partido del siglo es la hija de Amancio Ortega. Y ahora, Yago, llegó la hora de la nueva sección del programa en la que recuperamos vídeos que andan por la red con el único objetivo de haceros reír. Sí, porque si es por nosotros dos vais fastidiados, ¿eh? Amigos, allá vamos con... La única sección de relleno con vídeos de Internet en la que es más largo leer su título que lo que dura la sección en sí. Y hoy os traemos una recopilación de vídeos que os van a hacer mucha gracia. Se trata de vídeos que te hacen gracia cada vez que los ves, como una actuación de Raquel del Rosario en Eurovisión. Amigos, con todos vosotros y por gentileza, evidentemente, de quien lo colgó en YouTube, Epic Fails Compilation Part 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, si no te has reído es que no eres humano. Y si no eres humano, probablemente seas Aznar. Un saludo, Josemari. Y nada más, hasta aquí... La única sección de relleno con vídeos de Internet en la que es más largo leer su título que lo que dura la sección en sí. Y vamos con más asuntos de la semana. Pues sí, porque sigue en la reacción eso, como diría Nacho Vidal, los coletazos a la entrevista al expresidente Aznar. Esa entrevista es como la matanza de porco. La haces un día, pero te dura todo el año. Bueno, Iago, la resaca tampoco dura tanto, no exageres. Ya, 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 sí, ya lo sé, Clavero. Pero nuestro equipo de guionistas, amplísimo, formado por un perro flauta, un perro y una flauta, consideró oportuno meterlo en el guión, aunque no viniese a cuento de nada, como cuando Fátima Báñez abre la boca, o como cuando Mercedes Milán enseña las bragas en Gran Hermano. Bueno, seguimos entonces porque llegó el momento de hablar de otra de las citas vestivas del calendario gallego. El Festival de Cannes celebró su décima edición y por él pasaron más de 12.000 personas. ¡Felicidades! Pues sí, el Festival de Cannes es el único evento junto con un concierto de La Panorama. Claro está que podría llenar la ciudad de la cultura, pero esa no es la cuestión. A continuación van a ver en sus pantallas un reportaje de investigación que ya lo quisiera la mismísima Gloria Serra respondiendo a esta intrigante pregunta. ¿Por qué le llaman el Festival de Cannes si está lleno de pájaros? Ahí va la respuesta. Estamos con Manuel Manquiña, la gran estrella de este festival que ha recibido el premio Pedigree 2013. Supongo que todo un orgullo, ¿no, don Manuel? Sí, muy contento, muy orgulloso y muy satisfecho, es verdad. Además, dices, ¿qué criterio tan inteligente tuvieron a seleccionar? Juan Mabajú, yo te encumbró con ese personaje de Pazos en Airbag. Oye, ¿le decimos que haga una segunda parte? Sí, a mí me pasaron un apunte de lo que podía ser un Airbag 2 y francamente era destornillante. ¿Pero es un caso hipotético o se está planteando esa posibilidad? No creo que haya financiación para hacerla. Es mi primera vez, nunca en estas fechas del año generalmente no estoy aquí y bueno, todo coincidió para que los dos patos nos juntásemos. ¿Ya te has subido a un chimpín o todavía...? Venir a Cannes y no subis a un chimpín es un pecado. Es una mezcla de procesión católica y desfile de cabalgata de reyes. Hasta que no estás aquí y lo vives no te das cuenta de lo bonito que es. De todos los premios que me han dado, aparte que este ha sido especialmente sorpresivo, yo no tenía ni idea que iba a venir a la mañana a hacer esto. Me he encontrado con este recibimiento humano, festivo, maravilloso, así que creo que no se me va a olvidar en mi vida. Lo que sí, te han lanzado una indirecta porque Juan Mabajú lleva actor por el momento no es, ¿no? Ahí te equivocas porque ya le he dicho a Pato que quiere, está empeñado en cambiarme esto, le he dicho que no lo cambie. Que por encima de todo somos actores. Bueno, estoy antes hablando con Manquiña, preguntándole si va a haber una segunda parte de Airbag. Antes comentabas que tienes un proyecto en el cajón que se llama Móvil, que pretendía ser un Airbag de mujeres. ¿Vas a ir adelante? No, ese proyecto ya expliqué que la censura de las televisiones lo echaron abajo. Ese proyecto se ha convertido en otra película en la que, si Dios quiere, se rodará en breve y estará Manquiña, porque yo sin Manquiña ya no puedo trabajar. También comentas que estará Tony Lomba. ¿Tú eres consciente de que Mañetera Manquilla y a Tony Lomba en una producción lo arriesgado que es eso? En cuanto lo he soltado aquí con el público, han empezado a aconsejarme que me lo piense. Oye, Juan Mabajú, ¿no ves este pueblo, Cannes, como una posible localización para una peli? Si te digo la verdad, más que para una peli, yo haría aquí una serie. No. Esas que duran muchos capítulos. ¿Cuál es tu función hoy aquí, Julián? ¿Para Moralarte? No, por la sesión Bermú. Pero tampoco podemos berrar moito porque están a tocar cousas de grova. Eu son o que mate a Manolete. Está la mano en el paquete. Que están cachando este festival que nos convocan a una sesión Bermú con orquesta, pero sin Bermú. Eu teño que decir que son da comisión de festas. Manolo, non che quero vernos diante otra, otra. Non deches, cabrón. Que levo os dezan os vindo. Entón son fillo de Cannes y con vos encantado. Certo, cada vez me gusta máis a cadena. Dos estrellas de nuestra televisión, Marta Dovino y Raquel Atanes. Pube televisión al triple. Allá vine el año pasado, estuve ayer aquí disfrutando de los conciertos y de la gente y hoy más. ¿Y dónde dejas la mochila? Ahí la mochila no, tengo que descansar un poquito. ¿Tú qué haces por aquí de día? Los fiesteros somos así, vamos ampliando horario, ampliando horario. Bueno, voy a hacer un poquito de Raquel Atanes. ¿Qué te gusta salir más? ¿Los jueves, los viernes, los sábados o los domingos? Empiezo el jueves y hasta el domingo no paro. ¿Cuál es la fiesta de Galicia que más te gusta? Uy, me pones en un compromiso ahí, eh. A mí las que más me gustan son las de mi pueblo, hasta Costa de Amorte, en Corcubión. ¿Qué tal? ¿Cansadinha, beso? Es tanto. ¿Cómo sigue aguantando usted de tanto ano de Festival de Cán, se te disando a su instalación, se apoyando festival? Hay que sacar fuerza donde no es allá. ¿Qué tal le va este décimo aniversario del Festival de Cán? De maravilla, está una cosa divina. Ahora es hora de comer, ¿sabais comer o no? Voy a comer, se me dan algo. Le estamos pidiendo a todos los invitados que feliciten el festival, que cumple diez años de una forma original. Os tiro de las orejas y además os agradezco que me hayáis reconocido por fin mi talento de actor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicitación! ¡Cántale el cumpleaños, Feli! ¿Lo que sabes cantar? No, yo no soy cantar. Un cumpleaños feliz. Bueno, que se vuelva a repetir. Simplemente felicitar porque es muy raro que un niño en estas condiciones y con estas malformaciones congénitas llegue a cumplir los diez años de edad. En este caño se ha salvado y espero que se muera a los 150.000 años. Porque esto es una demostración de que los ciudadanos saben convivir a pesar de lo que digan las puñeteras autoridades. En euskera, es original, ¿no? Muy original. A ver amigos, lo habéis conseguido. Cabrones, venga. Eso es de lo mejor. Si queréis que os canto el Happy Birthday to you. Bueno, mejor que no. Quiero felicitar al festival por sus diez años. Que sean muchos más y que podamos venir a verlo. Pero el año que viene me vengo con todo el equipo del hormiguero. Ya lo veo. Perfecto. Y hasta aquí la primera parte de nuestra visita a Cannes. Mañana habrá más, pero recordad que lo que pasa en Cannes se queda en Cannes. Y llega el momento de conexión Cañita. Iago, después de rodearos de leones la semana pasada, ¿con qué os habéis atrevido esta semana? Clavero, esta semana Cañita y yo nos hemos ido a un lugar donde cualquier ser humano podría pasar el resto de sus días. La cafetería del Congreso con sus gin tonics subvencionados a 3,45 euros. No. Asfragas do Eume. Bienvenido Cañita a las Fragas do Eume. Un parque natural de casi 10.000 hectáreas que sufrió hace poco más de un año. Se encendió toda la base. Hasta se ve el tronco quemado negro allá arriba de todo. 700 hectáreas ardieron aquí, Cañita. 400 casi en este parque natural. Parece el monte luminoso y por eso te digo, la universitaria de 10.000 aparecieron 15.000 por en vez de 6.000, 10.000 de no visitarla. ¿Pero estamos de broma o qué? Estamos de broma, exactamente. Aquí no hay universitarias, hay 10.000 hectáreas de parque natural. De parque natural. Pero hay que hacer ríos al público para que estén contentos. Y no hay nada que hacer. ¿Qué son mejores? ¿Universitarias o hectáreas? Universitarias. Universitarias, no hay comparaciones. Las Fragas do Eume son un ejemplo de bosque atlántico. Sí, y se quemó todo. ¿Tú qué opinas de los incendiarios? De esta gente que… Opinan mal, porque eso ya no tenía que hacerlo. Aquí lo único que hace falta es una limpieza general. Hacer una limpieza limpia para que no haya más fuego. ¿Te recuerdo, Yago? Tú no lo sabías de eso. Te tengo que aprender yo en esas cosas, Yago. Hay que estar preparado para la vida moderna. Para la vida moderna, exactamente. Yo ahora te propongo, Cañita, como aventura, que busquemos algún resto de incendio, algún tronco de incendio en este reportaje. Y que después también veamos cómo aquí en las Fragas do Eume, la naturaleza sigue su curso y cómo sigue habiendo vida en este ejemplo de bosque atlántico, en el que hay carvallos, hay castiñeiros… Hay todo. ¿Qué es esto, Cañita? Es el carbón negro de queima del largo. Esto probablemente sean restos de un pino, de un piñeiro y aquí lo tenemos. Más de un año después está como, Cañita, quemado. ¿Crees que en Galicia respetamos lo suficiente el medio ambiente, Cañita? Yo creo que no, porque si andan haciendo eso, es lo mismo que los animales. Si tú no respetas, es lo mismo. El único que se puede respetar es el caballo, el perro y el de pino. Pero después los otros animales no se respetan. Y esto pasa igual que los otros animales. Esto que hay aquí, igual. ¿Buscamos más restos de incendio, Cañita? No hace falta, ya los veo aquí de cerca. Ya los veo desde aquí. ¿No ves que tengo una vista preciosa? Lo veo allí. Tú lo que no quieres es andar. Es que tú, solo por dar la vara, no sabes lo que haces. Solo por dar la vara. Sube arriba que no tiene ni fuerza. Sube arriba. 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 Las fragas do Eume, al ser un bosque atlántico y tener un clima húmedo por la influencia del río, pues son ricos, estos campos, estas orillas, en tres árboles sobre todo, abedules, piñeiros... Y repiñadas esas, castiñeiros, piñadas. Estos son abedules. Abedules. En esta zona hay abedules. Solo hay abeludas. Hay abedules, hay piñeiros, hay castiñeiros. Y además es posible que nos encontremos anfibios al estar al lado de un río. ¿Qué son anfibios, Callita? Ponga un ejemplo de un anfibio típico. Sibio es el típico que anda por la ría esa. Como, no sabe qué es un sibio. Es parecido a una sibia. ¿No sabe? Una sibia. Que es de la comida de calamar o algo así por el estilo. Y el sibio es lo mismo. ¿O no lo sabías? Ejemplo de anfibio, rana, por ejemplo. Sí. Sapo. Sapo, de todo. Salamandra, las gafijas. Todo, todo. Ahora no vemos por aquí ni ranas ni sapos, pero bueno. Pueden estar por aquí, Cañita. ¿Quién sabe? Pueden estar por aquí. Sí, pueden estar ahí. Está frío el agua. Voy a mirar si está frío. Está ahí. No le toques. Ya. Está frío el agua, eh, aquí. Y ten cuidado que aquí es peligroso, eh. ¿Qué es peligroso? ¿Por qué? Es peligroso porque como te aparezca un cocodrilo pequeño vas a empezar a correr. Aquí cocodrilos, ¿tú crees? Ay, no te fíes. La vida ingreta y también, para que se acuerde, mata Clavero. Aquí Cañita, con buena educación para ella, que se lo merece cariñosamente. Y después iremos a otro sitio más. Vamos a acabar el reportaje en el monasterio de Clavero. El ministerio de Clavero. El ministerio. El ministerio de Clavero. No, de Clavero no. Calvero. ¿Qué estás diciendo Clavero? Esto que tú no entiendes bien. Monasterio de Cabeiro. Calvero. Te estoy diciendo Calvero. ¿Y es un monasterio? Ministerio. Y no hay otra cosa que hacer, Iago. ¿Qué estamos? ¿Pintando la mona aquí los dos? No, no, no. Pues eso. Arrancamos para... Pues eso. Esto promete porque vamos a acabar en un ministerio. El ministerio igual está, yo que sé, Luis de Guindos. Va, de Guindos y de muchas cosas que puedes ver en el rededor nuestro. ¿Qué te parece? Perfecto. A la perfección, Iago. Y Fátima, va. Y ahora vamos a merendar. ¿Y quién más puede estar? Y José Ignacio Bert. ¿Qué tal estaba la merienda, Cañita? Ah, regular, porque no es lo mismo. Tiene más caliente que frío. ¿Los hice yo los sándwiches? Sí, está bien los sándwiches, pero los sándwiches están mejor en general, no lo sabías tú. Bueno, hombre, pues para la próxima hacemos una churrascada. Eso ya te entra. La churrascada calientito, con el frío esto, va muy encojonudamente. Bueno, Cañita, ¿eran o no eran 500 metros hasta aquí arriba? Sí, 500 metros y dos centímetros. Exactamente. Eso sí, no falla. Estamos, Cañita, en el conjunto histórico-artístico del Mosteiro de Caveiro, que está en el Concello de Acapela. Sí, Mosteiro de Caveiro y el río M y el río Sexi. Tanto Sexi como río Sexi. ¿Un río Sexi? Sí, allí pone Sexi. ¿Río Sexi? Sí, río Sexi y río Sexi. ¿Quieres subir hasta arriba de todo y despedir allí en medio del Mosteiro de Caveiro? Es una iglesia, no es el Mosteiro, que no te vuelva la boca. Y subimos a las caderas de aquí arriba. ¿Cómo está esto, precioso? Está muy bien, lumbrado y todo. Cosa metálica esto. Y hay una muda para que se ponga el cura con esa bata de cura. Y hay, mira qué piedra preciosa que parece una cruz, si me descuido. Esta ventanilla y ya está. Y mira cómo está esta iglesia. Después iremos a la iglesia, cuidado, eh. Es esta iglesia. Esta es la iglesia de Santa Isabel. Santa Isabel, la romántica, portórica, pacífica. Eso es la reina Isabel. Sí. Vamos a la casa de los canónigos, venga. Vamos a esta casa particular. Raro, metálico. Esto se sienta aquí y mira qué metálico hay. Para apoyarse uno y decir, socorro, y que frío está. Es igual que una nevera en el invierno. En el verano no está tan frío, pero en el invierno sí. Cañita, hemos estado en las fragas do Eume, en esta conexión Cañita. Estamos en el monasterio de Cadeiro. Monasterio de Cadeiro y está divino tesoro. Mirad todo lo que está hecho. Pues nada, veniros a las fragas do Eume, que hay mucho que ver. Y afortunadamente está resurgiendo de sus cenices. Y mirando, en esta zona lo han pasado durante un año más, Yago. Pero afortunadamente tuvieron suerte, que quedaron árboles preciosos y todo el turismo puede caer por aquí porque es un lujo. Yago, y nos despedimos de este programa. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Nada más, nos despedimos de este programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Os dejamos, como siempre, con un adelanto del exeperdomo de mañana. Programa en el que hablaremos de fútbol con dos jugadores del Celta. Por cierto, Yago, ¿cómo van los partidos? No sé, pero me voy a ver lo que queda. Lito, voy un poco a lo. Ponme una caña. Que caña, ven, que caña, caray. Y el sábado ponme un cubate ahí. Hasta mañana. Vamos, Alberto, ven conmigo. La magia es algo que está en todo, ¿no? Todo tiene magia. Eso lo he provocado yo con el poder de mi mente. Te enseñaré que la magia está en todos sitios donde tú quieras mirar. Yo lo descubrí de pequeño. Y ahora quiero que la gente vea lo que yo puedo ver. Fíjate en mi mente, fíjate en mis ojos, fíjate en mi guía, aquí, fíjate aquí. ¡One, two, three, four! ¡Ready, darico!